El joven piloto esteponero Alejandro Torres sigue dedicando gran parte de su tiempo a seguir compitiendo y por supuesto entrenando. Por ello durante el verano ha estado en varios circuitos de diferentes zonas de España y fuera del país. Está entrenando Bélgica porque España no tiene este deporte. Tú sales de aquí y es todo como un paraíso. A los pelotas de aquí salen de aquí y es una pasada porque sale de aquí y tiene un circuito a 20 kilómetros de otro circuito y no es como aquí, aquí tiene un circuito cada dos horas. La temporada comenzará próximamente y competirá de nuevo tanto en el campeonato de Andalucía como en el de España. Estamos entrenando así mucho para llegar lo más fuerte posible a esta temporada y luchar por el campeonato. Y nada, yo estoy a tope, estoy haciendo lo que puedo para mi padre igual, estoy haciendo lo que puede para yo llegar más fuerte y poder hacer lo mejor posible el campeonato de España y el campeonato de Andalucía. Pero de cara al año que viene quiere dar un salto más y para ello necesita más ayuda económica. Por eso sus padres han preparado un sorteo con un primer premio que consiste en una moto. Este año hemos corrido el Andalucía y el campeonato de España y el año que viene, si Dios quiere podemos, correrá el Andalucía, el campeonato de España y el europeo. Y claro, hay que comprar una moto nueva, es un salto, los viajes son más largos, es más costoso. Hemos comprado una moto, una 125, eso va a hacer con el primer premio del Gordo de Navidad. Con el segundo vamos a dar una cesta y con el tercero un jamón. Y nada, hemos hecho unas papeletas que cuestan tres euros y lo vamos a poner en varios sitios. Pues aquí en El Farito, en Ecofruta, en las panaderías de La Moderna. Y vamos a intentar alejarlo en algunos bares, en otros sitios para poder ayudarle a Alejandro para esta temporada. Los desplazamientos para las pruebas a las que asiste Alejandro durante todo el año son muy costosos y sin la ayuda de patrocinadores sería un gasto inasumible para la familia. Quiero agradecer a MR Motor, a Ortiz Moto, a HK Racing, DDR Suspensiones, a Circuito de Casares, a Sur Hue, a García Pelu y sobre todo también al Ayuntamiento que este año tiene una iniciativa muy buena de ayudarle a los niños que estaban federados y empadronados en Estepona. Alejandro Torres es consciente de que su pasión supone un enorme sacrificio para toda la unidad familiar y por ello también ha querido agradecer el respaldo a todos aquellos que apuestan por él. Gracias a mis patrocinadores por este sueño que estoy cumpliendo, que yo nunca me imaginaba que hubiese estado aquí. Y gracias a Motortiz, que es mi mayor patrocinador, estoy en el equipo. A las Moderna y a todos los patrocinadores, a mis mecánicos, a mi remotor. Y muchas gracias a todos los que me están ayudando. Gracias. Gracias.